Intro Bueno, antes de empezar el vídeo me gustaría haceros una recomendación Y es la página instangaming.com donde podréis encontrar vuestros juegos favoritos de PC a un precio muy asequible Bueno, para entrar a esta página web lo único que tendréis que hacer será ir a cualquiera de mis vídeos Y iros aquí al enlace de referidos, ¿de acuerdo? Vámonos ya, entra vídeo Hola y bienvenidos de nuevo, soy CS y hoy os traigo una super mega lobby, ¿vale? Y bueno, esto será, pues, este jueves, o sea, mañana, o si estáis viendo ya el vídeo el jueves, pues es hoy, ¿vale? Y bueno, a ver, los requisitos estarán en la descripción, ¿vale? Que es suscribirse a los canales de los que vamos a hacer esa super mega lobby, ¿vale? Eh, bueno, vamos a hacer por lo menos 7 personas, ¿vale? En la lobby, esto va a ser, pues, de... Quizá de... 8, 9 o 10 de la noche, ¿vale? A partir de esa hora, ¿vale? Sobre todo saber que es hora española, ¿vale? Si no sabéis que hora es esa porque sois de otro país No os preocupéis que por internet podéis ver la hora que será en vuestro país en ese momento, ¿vale? Y bueno, sobre todo, ya sabéis, a repartir dinerico, de eso va a tratar esta super mega lobby, ¿vale? Lo bueno de esto es que si no hay espacio, por ejemplo, en mi lobby Os podéis unir a la lobby de otro de mis compañeros, ¿vale? Eh, bueno, también dejaré, pues, en la descripción mi crew, ¿vale? Para que os podáis unir a esta super mega lobby, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, espero que recibáis mucho dinerito con esta super mega lobby Ya sabéis, para eso hacemos este tipo de cosas Eh, creo que haré un directo, ¿vale? Así que no estaré muy seguro, pero de todas formas lo programaré Y si lo hago al final, lo tendréis programado para verlo, ¿de acuerdo? Bueno, nada, ya sabéis, darle a like y suscribiros para más vídeos ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!